Un hombre privó de la libertad a su pareja sentimental, provocando la movilización de las corporaciones de seguridad. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Ojo de Agua, donde una mujer de 31 años se encontraba privada de su libertad por su pareja sentimental cerca de las 22 horas, cuando logró escapar de la vivienda y escapó con rumbo al Hospital General donde se encontraba su madre. Tras varios minutos en el nosocomio, ambas mujeres se fueron a otro domicilio ubicado en la colonia Amistad II, donde pidieron el apoyo de las autoridades a través del sistema 911, arribando paramédicos de bomberos, quienes la atendieron y se comentó que la mujer se encontraba bajo los influjos de narcóticos, así como huellas de violencia y marcas en sus muñecas y pies de haber sido encadenada. En el lugar mencionado acudieron elementos de UNIF, donde se tomó el conocimiento de lo ocurrido y se les brindó el asesoramiento para que se interpusieran las denuncias correspondientes. Con imágenes de Beto Treviño para RCG, informa Eric Briones.